La televisión en directo puede presentar todo tipo de obstáculos, dificultades técnicas, invitados impredecibles y sobre todo, saber que cualquier error va a salir al aire, no hay toma dos, y para el internet, nada se le escapa. Desde una miss que derribó a otra por la corona, hasta una bailarina que se le rompió el vestido por hacer twerking. Estos son los 20 momentos más ridículos y vergonzosos de la TV en vivo. Una miss muy celosa Para el 2015, se presentó uno de los casos más bochornosos que existen en los certámenes de belleza, y eso, teniendo en cuenta que hay mucha tela para cortar. Todo ocurrió en el certamen de Miss Amazonas en el 2015, celebrada en la ciudad de Manaos, Brasil. Resulta que durante el programa ya en directo, una finalista del concurso se abalanzó sobre la ganadora para arrebatarle la corona mientras que gritaba «¡No te la mereces!». La protagonista del arrebato de mal humor era la candidata Sheislaña Ayala, que a pesar de lo que apuntaban las encuestas, no resultó vencedora y quedó segunda. El título de Miss cayó en la amazonense Carolina Toledo, que no pudo celebrar en antena su corona ya que sufrió el inminente ataque de su compañera. La primera se abalanzó sobre la segunda y la tiró al suelo, quitándole la corona y exclamando que debía ser ella la nueva Miss Amazonas. Cuando los presentadores y el resto de participantes lograron salir de su asombro, pusieron paz a la situación. Sin lugar a dudas, un momento vergonzoso en vivo. Reportero al agua Para el año 2018, un reportero del matinal BBC Break Facts durante una entrevista al equipo británico de natación, terminó cometiendo uno de los papelones más grandes de la televisión en vivo. Resulta que el canal británico quería homenajear a los deportistas por la actuación tan relevante que estaban teniendo juegos en la Commonwealth y por la que se han llevado varias medallas. El lugar elegido para este encuentro televisivo no podía ser otro que una piscina. De hecho, los nadadores se encontraban sentados al borde de la misma con los pies adentro del agua, mientras que Mike Bushell, el corresponsal, se sentaba a su lado. La charla estaba siendo de lo más animada cuando, en un momento dado, un escalón traicionó su equilibrio para terminar en un garrafal resbalón. La caída obviamente se volvió viral, y aquella estrepitosa sumergida al agua se convirtió en uno de los momentos más vergonzosos del periodista. Los dientes que vuelan. Hace poco, un momento realmente vergonzoso le ocurrió a la periodista ucraniana Marysh Kapadalko. Y vaya que lo solventó de la mejor manera. Aunque no puedo decir que las personas olvidarán lo que les sucedió. Todo ocurrió en una transmisión en vivo, cuando la periodista presentaba su noticia matutina y uno de sus dientes se le cayó. La profesional obviamente se dio cuenta, así como los miles de televidentes del canal. Sin embargo, con una enorme profesionalidad, siguió presentando y haciendo su trabajo con el diente en la mano, así como si nada hubiera pasado. Más tarde, una avalancha de preguntas y comentarios comenzaron a hacer presencia en sus redes sociales, a lo que ella se sinceró que pensó que iba a pasar por desapercibido aquel atarcado, pues había subestimado el nivel de atención de sus seguidores. De esta forma cerró por completo aquel vergonzoso momento en su vida, y no volvió a comentar nunca más nada al respecto. A una reportera se le cae un moco en directo. En el año 2016, la reportera Holly Jackson vivió un momento embarazoso en la NBC, y vaya que lo solventó de la forma más profesional. El incidente sucedió cuando la reportera transmitía la campaña de las Primeras Repúblicas. Una conexión que tan solo duró 20 segundos lo protagonizaron sus fluidos nasales cuando un moco fue resbalando por su nariz hasta caer al suelo. La periodista obviamente se dio cuenta de lo que había sucedido, pero continuó explicando la noticia como si tal cosa no hubiera ocurrido. Más tarde, el video comenzó a viralizarse en las redes sociales. No dejándole otra opción a la periodista, decidió tomárselo a broma y subir en su cuenta de Twitter que tras lo ocurrido tenía previsto comprar 16 paquetes de pañuelos y el libro de cómo sobreponerse a los momentos más vergonzosos de la vida. Vaya que este acontecimiento se convirtió en el momento más vergonzoso para la reportera. El falso maestro Kung Fu ¿Qué harías si te dejan en total ridículo por haberte hecho experto? Supongo que quedaría sin palabras. Bueno, este sujeto le pasó algo así cuando quedó en ridículo al ser descubierto accidentalmente por el presentador de televisión cuando realizaba un truco para romper bloques de cemento. Resulta que el supuesto maestro de Kung Fu quedó en ridículo al ser descubierto accidentalmente por un presentador de televisión de Hawái cuando realizaba un truco para romper bloques de cemento en pleno programa en vivo. El experto en artes marciales hacía su demostración de fuerzas rompiendo unos bloques de concreto. Cuando el conductor quiso comprobar la dureza de uno de los bloques y lo partió por la mitad con apenas tocarlo. Para intentar reivindicarse, el maestro intentó continuar con la demostración. Sin embargo, el conductor no pudo contener las risas. Se le rompe el traje en televisión por hacer twerking. Si vas a hacer twerking, mejor que no sea con un traje ajustado y en televisión en directo. La concursante del reality show by Brothers Beyond Design de la Tisha Grace aprendió de la peor manera que bailar intensamente con ropa muy apretada no es una buena combinación cuando se está en televisión. En un segmento del programa de Reino Unido, la joven que ya salió de la competencia comenzó a bailar de espaldas a la cámara. Su traje no aguantó la presión de su movimiento y se desgarró a la mitad mostrando el trasero de la chica y su ropa interior, quedando totalmente en ridículo. Un globo demasiado caro Durante un episodio de Life with Kelly Ann Ryan, el presentador y protagonista de esta historia ha comentado en reiteradas ocasiones que ama a los globos. Sin embargo, uno en específico le costó demasiado caro. Resulta que uno de sus capítulos en vivo se hizo muy atrás para intentar agarrar uno y literalmente se cayó de su silla en frente de la cámara. En aquella vergonzosa escena, Kelly, la otra protagonista del programa, tuvo que levantarse para asegurarse que Ryan estuviera bien. Y aunque no le ocurrió nada físicamente, si bien es cierto que en las redes sociales cientos de personas le recordaron el bochornoso momento. Sin embargo, Ryan pareció tener un buen sentido del humor sobre lo sucedido e incluso compartió un video en sus redes sociales. Presentadora de BTV se cae mientras hace programa en vivo Ella es Verónica Chacón, una presentadora en el canal de Estado venezolana de televisión, y se encontraba haciendo un pase de rutina por el estudio, que incluye una caminata cuando de repente, de un momento a otro, se cayó en plena transmisión en vivo pasando posiblemente el ridículo más mediático de su carrera. El equipo técnico, por otra parte, se había quedado congelado con lo que pasó. Tanto así, que dejaron la toma abierta de la dama en el suelo. Y creyeron que la forma más eficiente de pasar por desapercibido era ir a comerciales. Pero lo cierto es que no. Pudieron abordar mucho mejor la situación ayudándola a levantarse y tomar la situación con comedia. Pero no fue así, y los seguidores del programa luego lo hicieron saber. A Maduro se le posa una mariposa El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pasado de ridículo en ridículo. Y si alguien tiene alguna duda de eso, más de un papelón en televisión abierta pueden confirmarlo. Como por ejemplo, aquella ocasión en la que el presidente se encontraba hablando en una cadena y terminó interrumpiéndose él mismo tras posarse una mariposa en su camisa. Comentó primero que se trataba del espíritu inmortal del comandante Hugo Chávez, expresidente de Venezuela y maestro de Maduro. El mandatario terminó en total ridículo, ya que en una ocasión pasada había comentado que su presidente también se encontraba que un pájaro del cual siempre veía y éste le hablaba. Pero ni hablar cómo debe comunicarse un referente político como él, ya que para cerrar con broche de oro, mencionó que las mariposas siempre lo persiguen, para luego decir que lo visitan ya que lo reconocen como un mariposón. Frase que provocó la burla incluso de sus seguidores. Nicolás Maduro y los puntos cardinales Y por si no fuera poco, Nicolás Maduro es un referente en este tipo de videos. Incluso, podríamos hacer un top 20 con los errores más insólitos de Maduro en cadena abierda. Sin embargo, por ahora nombraremos este segundo caso nada más. Todo ocurrió cuando el insólito presidente se encontraba en su programa de televisión semanal en directo con Maduro, en el que confunde los puntos cardinales y asegura que son cinco. El mandatario venezolano dijo, Todo el mundo debe prepararse, tanto Mérida, todas las plazas, urbanismos, universidades, como también Huarico, Caracas, Aragua, Miranda, Varinas, Táchira, Bolívar, todo el país de punto a punto, los cinco puntos cardinales. Súbitamente se escuchan ligeras risas entre la audiencia, tras lo cual el presidente venezolano se pregunta, ¿no son cinco? Mientras se enumera con los dedos de sus manos. Ok, no precisamente debes saberlo todo, pero si una persona con tanta influencia como él comete semejantes errores, simplemente termina en un auténtico ridículo. ¿Celos de Ibai? En el velódromo Islas Baleares, el momento que más tuvo relevancia y fue comentado y cuestionado por los internautas, fue aquel en el que Rosalía subió al escenario junto al influencer español Ibai Llanos, para entregar el premio al mejor artista o grupo urbano en la categoría internacional latina. Y el galardón finalmente se lo llevó Raúl Alejandro. El gran momento de la noche quedó más que grabado, e incluso se volvió viral en las redes sociales, donde miles de fans quisieron comentar el beso y también la casualidad de que Ibai ya no se interpusiera en el plan, tal y como él mismo subía a sus redes sociales. Muchos internautas comentaron que Ibai sentía ciertos celos, aunque el streamer español jamás comentó algo de eso. Una araña reveladora Hace varios años, uno de los momentos más insólitos de la televisión lo protagonizó la presentadora rumana Ilinka Bunch, cuando levantó su vestido en vivo al supuestamente sentir una araña subiendo por su pierna. Todo ocurrió en transmisión en vivo, cuando Bunch estaba a cargo del programa de moda Bravo Eye Steel de la cadena televisiva Canal D, cuando de repente se levantó la ropa y empezó a buscar desesperadamente algo que le incomodaba. El acontecimiento obviamente se volvió viral, y sin ninguna duda se convirtió en el momento más vergonzoso para la presentadora, algo que sus televidentes jamás olvidarán. Por otra parte, sus colegas del set quedaron impresionados ante la acción, y en principio solo observaron cómo la presentadora alegaba por lo que eventualmente sería una araña. Incluso con la incomodidad del momento, uno de sus compañeros la ayudaba a acomodar su vestido. Todo sea para salir de aquel bochornoso momento lo antes posible. Una selfie muy peligrosa. En el programa presentado por Laura Ingram, The Ingram Angle en el canal Fox News, el colaborador Raymond Arroyo protagonizó un inesperado incidente al caer de su silla mientras se hacía un selfie en directo. En el video difundido en YouTube, se ve cómo el colaborador se prepara para hacerse la instantánea. El colaborador se desequilibra y cae detrás de la mesa del noticiario de golpe, mientras que las cámaras se centran en la presentadora que sigue, como si nada, con el informativo, como debe ser su trabajo, claro. Pero lo que más causó gracia y que los internautas se burlan tanto, es que curiosamente momentos antes, Arroyo había comentado sobre los peligros que existen a la hora de hacerse un selfie. Vaya, parece que alguien no tomó mucho en cuenta su propia inducción de seguridad. Una vergonzosa interrupción. Hace un tiempo se presentó uno de los casos más vergonzosos que presenció el canal internacional BBC. Todo ocurrió cuando el profesor Robert Kelly daba una entrevista sobre la decisión de la Corte Constitucional surcoreana de destituir a la presidenta Park Geun-hye, cuando de pronto se arrebató hacia él, su pequeña hija moviendo los brazos alegremente. No faltaba más cuando luego apareció un bebé en una andadera corriendo por toda la habitación. El proceso siguió en lo suyo como si nada, aunque comienza a ponerse luego un poco tenso. Finalmente, la madre de los pequeños vino al rescate y en un movimiento acelerado sacó a los bebés de la habitación, para luego cerrar la puerta atropelladamente. Después del bochornoso momento que había pasado al profesor, sus palabras fueron, Mil disculpas, lo siento, disculpen, lo siento, repitió sin cesar Kelly, quien asomó una media sonrisa y retomó el hilo de la conversación. Pero lo que acabó pasando lo ha convertido a él y a su familia en estrellas de fama planetaria, gracias a un video que se ha visto más de 10 millones de veces tan solo en Facebook. Sin lugar a dudas, un momento vergonzoso que quedará para siempre plasmada en la vida de Robert. Una cerveza provoca un tenso momento Reportero del canal N, Vladimir Vicentelo, llegó hasta los exteriores del parque Kennedy con la intención de entrevistar a algunos fanáticos a saber su sentir en ese momento en una transmisión en vivo. Mientras que el comunicador entrevistaba a un joven que estaba triste por la derrota de Perú, un sujeto se acercó a él por la espalda y le echó cerveza en la cabeza en plena transmisión en vivo, sorprendiendo a las personas que se encontraban cerca. Lejos de ir a encarar el hombre que lo mojó, el reportero se quedó tranquilo e intentó conversar con él. Sin embargo, este sujeto se fue corriendo mientras realizaba algunos cánticos de la barra de la sección peruana. Cuando Vladimir Vicentelo pensó que no volvería a ver a la persona que le hizo pasar un mal momento, este volvió al lugar para frotarle la cabeza al hombre de prensa, quien volvió a intentar interceptarlo con la intención de tener una pequeña conversación con él. El reportero abordó la situación de una forma calmada y profesional, una situación en la que cualquier otra persona perdería la calma. Luego comentó, Aficionada al béisbol lanza pelota y golpea al camarógrafo. Uno de los actos más simbólicos que existen en el béisbol es el lanzamiento de la primera pelota, lo cual se da normalmente previo a un duelo de importancia, ya sea de serie mundial, playoff, entre otros. Y si bien por lo general no invitan a profesionales del béisbol para este tipo de actos, en su mayoría terminan bien, con un lanzamiento humilde y una ovación por parte del público. Sin embargo, en esta ocasión, el honor de lanzar la primera bola fue otorgado a una aficionada de los White Sox, quien realizó lo anterior prueba al segundo duelo de la serie de su equipo ante los Reales de Kansas City. Sin embargo, el acto no salió del todo bien, puesto que la mujer en lugar de mandar la bola al catcher, golpeó estrepitosamente a un fotógrafo, quien se había colocado cerca del montículo para capturar el momento. Afortunadamente, solo se trató de un golpe y no pasó a mayores. Sin embargo, no cabe duda que se trató de un momento vergonzoso tanto para la aficionada como para el camarógrafo. Un vergonzoso susto. Las cigarras son unos insectos que, pese a vivir en el suelo y emerger cada 17 años, se encuentran por todas partes. Precisamente, un video viral compartido en más de una red social muestra cómo una de ellas decidió darle un gran susto a un reportero de Washington, D.C., Estados Unidos, tras posarse sobre su hombro mientras realizaba un reportaje en vivo. Yvonne Lambert, un corresponsal de la televisora Fox 5, D.C., compartió en su cuenta de Twitter el preciso instante en el que fue sorprendido por una cigarra que voló directamente a él y se posó sobre su hombro, intentando mantener la compostura frente a la cámara. Sin embargo, el intempestivo movimiento que el periodista hizo previamente para evadir al insecto volador no pasó desapercibido para la conductora con la que conversaba. ¡Gran esquivada de cigarra la quisiste! Remarcó su compañera desde estudios. El bochornoso momento que vivió una reportera en campeonato de motocross En el año 2018, una periodista polaca vivió el que quizás sea el momento más bochornoso de su carrera, mientras entrevistaba a un piloto de motocross. Todo ocurrió en una transmisión en vivo, por la que la joven reportera cubría el campeonato de dicho deporte. Cuando el hombre llegó en su motocicleta y ella aprovechó para hacerle una pregunta, sin imaginar lo que ocurriría después, el piloto arrancó el vehículo y el deslizamiento del lodo alcanzó a la joven, bañándola completamente. La periodista no le quedó otra que mandar a cambiar de cámara, y luego comentó que primera vez que le ocurría algo como eso. Sin duda alguna, este fue un momento bastante vergonzoso para la joven reportera. El terrible pelotazo A solo unos minutos del encuentro entre Valencia y Arsenal en el estadio de los españoles, por semifinales de la UEFA Europa League, y mientras los jugadores calentaban sobre el campo de juego. La periodista de la cadena deportiva Gold, Mónica Benavent, sufre un fuerte pelotazo en la cabeza en plena transmisión. La reportera se encontraba a un costado de la cancha, cuando ocurrió lo inesperado. Durante los segundos posteriores, sus compañeros en el estudio evidenciaron preocupación por lo sucedido, dado la fuerza del impacto que la tumbó frontalmente. Afortunadamente, todo salió bien. Y lo cierto es que no se trata del primer caso como este, pero sin lugar a duda, se trató del momento más vergonzoso para la periodista. Una asquerosa entrevista Para el 2017, Wendy Burch, reportera del canal de televisión KTLA, realizaba una entrevista durante el Iron Man de Hermosa Beach, que se disputaba el 4 de julio, donde los participantes tienen que cumplir con diferentes pruebas deportivas bebiendo cerveza, ¿puedes creerlo? Sin embargo, la entrevista se convirtió posiblemente en el peor momento de la carrera de la reportera. Resulta que de un momento a otro, la periodista fue vomitada encima por uno de los asistentes durante la conexión en directo, ante los incrédulos ojos de sus compañeros en el estudio. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy, pero antes de irme, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!